El día de ayer estuve en la Ciudad de México para poner una queja en contra del candidato a la gubernatura del Estado de Coahuila, del Partido Acción Nacional, el señor Guillermo Anaya, por sus comentarios y sus actos que ha estado haciendo durante este tiempo que llevan las campañas. Y otra vez el asunto es usar a las mujeres como un objeto. A él no le queda claro en realidad que somos las mujeres y creo que a él porque él es el candidato. Y ante eso él debería de tener claro que las mujeres tenemos derechos y sobre todo el derecho a no ser utilizados como objeto. Señala o dice una frase refiriéndose a las mujeres de otro partido y concluye diciendo que a las mujeres de ese partido les van a dar puro chile. Pero ¿cuál es el riesgo y cuál es el peligro para nosotras las mujeres que él llegue a ser gobernador? Que él no tiene claro cuáles son los derechos que tenemos las mujeres. Gracias. Gracias.